Si, el viento levantó Y la fuerte marejada se adueña del mar agitándolo Si, el faro se apagó La luz que te guiaba se hizo pequeña y desapareció Abre la puerta de tu corazón Sin miedo a lo que pueda suceder Intenta detubar con no perder nunca el timón Seguro que hay un puerto al que volver Y delante de ti Delante de ti Delante de ti Ni el universo Hoy Hay enfrente de ti Una preciosa lluvia de estrellas que no ves O tal vez sí También